¿Por qué? ¿Había algunos...? Un cancerbero. Ok, 5, 4, 3, 2, 1... Hola, soy Manuel Labrampa Semiño. Estamos aquí con el Dr. Yanni Vátimo, de la Universidad de Turín. ¿Cómo estás, Dr. Vátimo? Bastante bien, estoy ya yéndome, saliendo de Lima. Doctor, quisiéramos saber su opinión sobre lo siguiente. ¿Cuál cree usted que sea el papel de la filosofía en la actualidad? Yo diría que se puede salir de una afirmación de Habermas, donde hablaba del filósofo como del Dolmetscher, del traductor, intérprete. A mí esta definición siempre me interesó mucho porque, como yo soy un discípulo de Heidegger, no creo más a la filosofía como metafísica, es decir, como búsqueda de algunos principios últimos, supremos, etc. Pero creo que la idea de la metafísica, que se encuentra también un poco en Kant, llamada así, la idea de intentar de reunificar los saberes, un poco en el sentido de no perder el control de toda la fragmentación del mundo en especialidades. Este es el punto. Yo llamo esto ontología, efectivamente. Seguir pensando qué significa para la noción misma del ser lo que acontece, la especialización de la ciencia, el esfuerzo de justamente traducir o reducir a una suerte de lenguaje cotidiano compartido, los múltiples lenguajes especialísticos, que siempre incluyen también una fragmentación del poder. Si uno no domina los lenguajes, es dominado en muchos sentidos. A mí me parece que la filosofía tiene que ser hoy ontología, en este sentido que se pregunta qué pasa con el ser en la fragmentación científica, en la dominación política también, y todo dirigido por un ideal de recomposición por lo menos retórica. No digo que todos tenemos que comprender todo sobre la energía nuclear o cosas así. Espero que no nos escape con la excusa de la especialización la prisa sobre la realidad, para decir así. Hablando del ser, ¿cree usted en un ser supremo, en Dios y por qué? Esto no sé si creo en un ser supremo, en Dios. Es decir que yo soy bastante religioso, creo ser religioso. Creo que creo, pero no sé bien lo que creo. Es decir que no creo absolutamente en el Dios de la metafísica griega, en el Dios principio supremo, organizador, ordenador. Creador no sé, porque la creación me interesa mucho para oponerme a la idea de una necesidad objetiva determinística. Es decir, si hay una historia, la historia empezó en alguna manera, empezó con un acto histórico, un acto de libertad. Paradójicamente es mejor creer en Dios que creer en el orden metafísico racional del mundo, porque con Dios se puede todavía discutir un poco, como ha hecho Job, etc., etc., mientras que el orden objetivo del mundo es el orden objetivo del mundo. Tú te callas y basta. Entonces, en este sentido, sí, creo que creo. Creo que mi existencia no es solamente el resultado de una deducción de tipo spinoziano, de tipo geométrico, de tipo determinístico-científico, sino que hay como una libertad de la cual yo provengo. No sé cómo decir. Por lo resto, frente a esta libertad, como no es una estructura racional dura de tipo geométrico, no se puede imaginar de tener una teoría totalmente clara. Se puede solamente hablar de Dios en términos míticos. Porque al final, incluso el Big Bang, por ejemplo, sí, es un mito científicamente averiguado más o menos, pero lo que pasó en el momento que se dio la explosión originaria pasó. Es decir, que no era una deducción lógica de una... Yo creo muchísimo a una libertad que está a la base de la historia y que explica, justifica, promueve también mi propia libertad. ¿Podría relacionar la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, con el mundo optado? Sí, en el sentido que yo... La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, es muy profunda, es bastante aceptable. Es decir, que se murió justamente el Dios metafísico. Lo dice también Nietzsche en algunas páginas. Es el Dios que se ha muerto, es el Dios moral. Pero no en el sentido que ahora tenemos un Dios inmoral, sino que el Dios moral era el Dios de Sócrates. Es decir, de un orden racional donde el justo no tiene que temer y el malo tiene que temer, por lo contrario. Esto es el Dios de la garantía metafísica del mundo, que no me interesa, que no es el Dios. Es decir, hay un gran teólogo alemán que se llama Bonhoeffer, que ha dicho una vez que un Dios que existe no existe. Es decir, que un Dios que se da como alguien real, en alguna manera incontrable, como un objeto, no es Dios. Es un objeto. Todo esto me parece interesante, obviamente. Entonces, incluso la idea de Nietzsche que Dios sea muerto, simplemente significa que se ha disolvido la posibilidad de creer en un orden unitario metafísicamente determinado. Esto pasó, no solo por, decimos, por mérito de Nietzsche, sino por lo que pasó en la civilización occidental en los siglos de la modernidad. Lo que Nietzsche llama el nihilismo, la disolución de los valores supremos. Por ejemplo, a través de la sospecha psicoanalítica marxista frente a toda posición ideológica de absurdismo. Entonces, ¿no necesitamos de Dios para ser morales, para ser buenos? No, decimos, no sé, necesitamos de la caridad, yo creo. Es decir, que lo que, cuando, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI intitula su primera encíclica, Dios Caritas Est. A mí me parece un buen título, aunque después él se contradice porque él dice, uy, Caritas, pero no sin Veritas. Es decir, que si tú opones la Veritas a la Caritas, deviene uno que puede quemar los heréticos, porque, para amar de la verdad, puedo quemar a Giordano Bruno. No, pero la idea que la única, decimos, la única posible idea de Dios sea ligada a esta idea de respeto recíproco, de cuidado del otro, a mí me parece la sustancia misma del cristianismo. Como todo lo restante, como yo ayer tenía una discusión con un obispo, y la idea, por ejemplo, que Jesús esté asentado a la derecha del padre, me parece absolutamente, pero se dice en el credo esto, está asentado a la derecha del padre. Es decir, que muchísimas cosas dogmáticas de tradición, que son respectables como muchas tradiciones, pero que hoy no tienen más sentido. Y al final, lo que permanece es el mensaje cristiano de la caridad, que no es algo racionalmente demostrable, es solo algo existencialmente vivible. Es decir, como yo me siento el resultado de un acto de amor. Esto es también un término que utiliza, no el amor, pero el mögen, la posibilidad. En la carta sobre el humanismo, Heidegger habla de la condición de posibilidad. Posibilidad, posibilidad en alemán se dice möglich, pero mögen como verbo significa te quiero, I like you, me gustas. Entonces, esto, él lo liga muy profundamente, la posibilidad es, la posibilidad fundada en un mögen, en un acto de, que nosotros como cristianos podemos llamar de amor, pero de dejarme ser, de ponerme, yo esto lo considero fundamental. Y, entonces, el único principio ético que respeto es el respeto del otro. Por ejemplo, no creo que hay principios éticos absolutos, no hay derecho natural. El derecho natural es lo que aparece natural en una cierta época. Y, entonces, yo creo que hay derechos humanos naturales hoy, pero que no son la estructura metafísica de Eterna, que son ligados a nuestra historicidad, al acontecimiento, incluso a la herencia cristiana. ¿Qué críticas merece la iglesia católica? Es decir, ¿qué necesita mejorar la iglesia católica? Bueno, necesita ser menos dogmática, más cariadosa, por ejemplo, más caritable, porque el dogma no es tan que me repugna, solpiano, a nivel intelectual. Que Dios esté asentado a la derecha, que Jesús, me parece una estupidez pensar que hay una derecha, una izquierda de Dios. Pero sospecho muchísimo, por ejemplo, esto es un ejemplo muy banal, pero todo el hecho de que siempre se ha pensado que Jesús estaba a la derecha, no es sin efecto sobre la opción política de los católicos. Es decir, la izquierda siempre ha sido algo menos, digo, los dogmas de la iglesia me parecen ligados a una tradición, a un momento en el cual la iglesia necesitaba como definirse, como estructurarse un poco, como el régimen comunista al comienzo. Pero a lo largo de los siglos todo esto perdió muchísimo de sentido. Se revela como demasiado una tradición ligada a otras épocas. Por ejemplo, que las mujeres no pueden ser curas. Obviamente, nunca hubo papas, mujeres, excepto quizá la papa y la señora. Pero decimos, es algo que yo comprendo como ligado a una situación histórica, cuando no había ingenieros mujeres, no había tampoco curas mujeres. Pero hoy todo esto, tomarlo como una absoluta verdad de la iglesia, Juan Pablo II lo ha dicho una vez, ni ahora ni nunca en el futuro. Pero esto me parece simbólico, emblemático de lo que hay en la iglesia que no funciona. Es decir, la identificación con un sistema cultural que quizá correspondía a una época en la cual la iglesia estaba particularmente bien, en medioevo, el poder de los papos. Bueno, pero ahora, ¿tenemos que tomar todo esto como datos de la naturaleza de la mujer, que no puede ser cura? Por favor. Etcétera. ¿Por qué seguir siendo católico y no evangélico, protestante o incluso deísta? No sé, esto me parece que, deísta me parece siempre un poco extraño. Es decir, que sería como pretender de creer en un dios que se conoce metafísicamente. Dunque, excludo una forma de religiosidad metafísico-racional. De otro lado, ¿por qué nunca devino explícitamente protestante, por ejemplo? Porque, en un sentido, el problema de Lutero me parece que es el problema de la tradición. Yo no puedo, ¿cómo decir? No puedo tomar el Evangelio como si fuera un libro histórico cualquiera, porque me ha sido transmitido por la iglesia. Entonces, me interesa criticar la iglesia del interior. Pero no puedo aceptar la idea de la sola escritura de Lutero, porque la Escritura no nació de sí misma. Básicamente, los Evangelios se lo han escrito los papas de los orígenes. Entonces, ir del Papa y decir, tú no respetas el Evangelio. Sí, de acuerdo, eran sus padres que han escrito el Evangelio. Entonces, es muy complicado. A mí me parece que puedo ser religioso solo al interior de esta tradición, que, pero, es habitual para mí. Nunca tentaría de convertir un budista al cristianismo. No sé. Si él se encuentra bien en su religión, que la gusta. Entonces, en muchos sentidos, la religión me parece un hecho de pertenencia, una transmisión cultural de la cual no puedo pasarme. Es decir, que sin el Evangelio yo no puedo pensarme a mí mismo. Había un gran dicho de Benedetto Croce, un filósofo italiano, que decía, ¿por qué no podemos no llamarnos cristianos? Que él era un miscredente, un liberal, un hegeliano. Pero, efectivamente, todo esto es como la substancia histórica de mi propia existencia, que no es la substancia metafísica. Es por esto que puedo imaginar que, por ejemplo, imaginar que cuando el Papa recibe al Dalai Lama, después no se pone a rezar porque el pobre Dalai Lama va a ir al infierno, como no son unos convertidores. Es todo otro perspectiva. Entonces, ¿sí se puede ser caritativo siendo, por ejemplo, ateo? Creo que sí. Absolutamente. Tal vez muchos ateos han sido más caritativos que los creyentes. Simplemente, el problema es que los ateos tendrían que ser menos dogmáticos ellos mismos, porque si no, uno puede decidir de matar todos los curas, como la verdad del ateísmo tiene que ser afirmada. Pero esto nunca pasa. Yo pienso que mejor sea ser nihilista, es decir, pensar que el ser no es tan fundamental y fuerte y absoluto como ha pensado la metafísica, que, en todo caso, siempre fue la teoría de las clases dominantes, porque un pobre, yo tengo, mi filosofía se llama pensamiento débil. Y recientemente he escribido un pequeño ensayo intitulado del pensamiento débil, el pensamiento de los débiles. Es decir, que uno que está bien situado en el mundo no puede pensar otro que el mundo es racional. Porque es tanto racional que yo soy un dominante, un vencedor. El pobre absolutamente todo puede pensar, excepto que el mundo sea racional. Yo siempre recuerdo un episodio de hace algunos años, donde un francés presentó un proceso en contra del Estado francés, que había impedido a su mamá de abortirlo cuando, porque se encontraba talmente mal, deforme, pobre. Entonces le decimos, ¿por qué yo tengo? Me han obligado a vivir. Esto es interesante porque, es decir, la idea dominante que el mundo como existe es bueno. Yo no lo sé si el mundo es bueno. Schopenhauer tenía justamente opiniones un poco diferentes. Entonces, el bueno es la relación caritable entre los humanos o con los animales, por ejemplo, la reducción de la violencia. Todo esto puede ser, practicado siendo ateos, siendo cristianos. Obviamente, cada uno se presenta como alguien que tiene un mensaje para los otros. Yo como cristiano predico esto. Si encuentro ateos que están de acuerdo, muy bien. No digo que como son ateos, tienen que convertirse. Hacemos, trabajamos juntos. Hace poco mencionó la teoría científica del Big Bang. La llamó mítica. Entonces, el discurso de la ciencia, según su postura, sería un discurso más. Sí, es decir que, no, la ciencia es, yo la concibo bastante como una organización práctica de la relación con la naturaleza. que me dicen, que me digan que la ciencia tiene que decir la verdad porque los motores de los aviones funcionan generalmente. Esto no me persuade mucho, es decir que hay muchísimas cosas que funcionan sin que esto implique la toma de acto de cómo están las cosas, efectivamente, más allá de las interpretaciones, etc. Y creo que la ciencia positiva, ciencia experimental, es un trato de nuestra civilización, efectivamente, porque hubo pueblos que no lo han desarrollado. Si se tenía que pensar que la ciencia es la verdad absoluta, me volvería finalmente a la idea que hay primitivos y desarrollados. Que los pobrecitos de la foresta amazónica son humanos menos humanos que yo. Esto yo no lo creo. Lévi-Strauss nos enseñó que las culturas se relacionan a la naturaleza en maneras diferentes pero en la medida en la cual subsisten tienen razón, es decir, que son algo respectable, no son simplemente falsidades. Esto es muy difícil naturalmente para uno que se ha crecido en Europa porque el pobre Husser, por ejemplo, pensaba que, para decir un filósofo que se cita normalmente, pensaba que una vez descubierto el médico científico uno no va más a lo shaman. Sí, pero descubrir el médico científico implica pertenecer a una civilización, a la comunidad de los que tienen paradigmas científicos como nosotros va bien. Sí, decimos, tengo un amigo que incluso que sea un médico, si yo me, dice, si me infirmo muy gravemente, me viene un cáncer, yo me desplazo en Amazonia porque quizá no me, no me ayudan a vivir más, pero me ayudan a vivir mejor. Tienen drogas, tienen cosas que aquí no se utilizan. ¿Cuál cree usted que debe hacer el tratamiento europeo frente a la ola de inmigrantes del sur? Esto es un gran problema porque yo soy básicamente para una sociedad abierta, obviamente, y creo que la ola de inmigrantes es arreglada de esta manera fundamentalmente xenofóbica porque constituye un avantage para los que explotan el trabajo negro, no simplemente porque hay que, decimos, hay un, efectivamente hay un problema de lugares donde dormir, de hospitales, de asistencia social, etcétera, etcétera. Pero no comparto la política actual de limitación absoluta de la inmigración, de vivir como en una fortaleza, porque incluso los que viven en el interior de la fortaleza no se sienten tan cómodos. Si, por ejemplo, se enamoran de una chica que está del otro lado, ¿qué hacen? Esto, pero yo no tengo una solución. Veo lo que no funciona hoy en la situación italiana, por ejemplo, europea. Esta idea de defensa a todo precio de las fronteras con muertos en el mar, en el canal de Sicilia, entre África e Italia, hay un montón de cadáveres que son casi como las tumbas, las sepulturas comunes de Colombia. Es decir, somos violentos como los colombianos reaccionarios, no sé. Se tendría que arreglar una, todo esto de una manera, uno de los puntos que siempre se dice, se trata de ayudar un poco a la gente en su propio lugar a desarrollar una forma de vida. Pero esta forma de vida no se desarrolla bastante. Las ayudas europeas, por ejemplo, al África, han sido siempre destruidas por clases, oligarquías locales aliadas con los poderes europeos. Es decir, no es tan simplemente una cuestión de que se necesitan más ayudas, se necesita distribuirlo políticamente de una manera diferente de como es hoy. Se puede, yo creo que se podría organizar un poco más humanamente la relación con el tercer mundo, el subdesarrollado, etc. Pero esto es obstaculado por obstáculos políticos de, básicamente, de los cuales es responsable el capitalismo occidental. Yo en esto no tengo dudas. El imperialismo, la idea, todo esto, no sé, exige una revolución, espero, con no demasiados muertos. Pero, entonces, ¿se necesita una revolución para cambiar el orden mundial de las cosas? Se necesitaría. Es decir, que de un lado yo soy convencido que sin una revolución no se cambia mucho. Y del otro son muy escépticos sobre la idea de que se pueda hacer hoy una revolución. Porque las fuerzas, decimos conservadoras, son mucho más fuertes. Todos los movimientos, los guerrillas, la revolución urbana, etc., etc., es un riesgo de matanzas del lado del poder en contra de los pobres y no viceversa. Entonces, soy combatido entre... Me parece, como decir, la única esperanza es por esto que considero Latinoamérica un lugar importante para nosotros europeos. Me parece que hay como una analogía entre la Italia de los años 50 y 60. ¿Dónde? Había un gobierno burgués, cristiano democrático, aunque era mejor que hoy porque venían de la resistencia antifascista, muchos de estos. Pero que, básicamente, era un servidor de los Estados Unidos, absolutamente. Había un Partido Comunista muy fuerte que condicionaba del exterior lo que podía hacer este gobierno. Nunca los comunistas llegaron al gobierno bajo la democracia cristiana. Pero siempre condicionaron muchísimo eso. Tenemos hoy un código de los derechos de los trabajadores que se ha hecho en este periodo. Y que hoy nunca se haría más. Y el gobierno conservador actual de Berlusconi intenta limitar, modificar, vanificar en toda manera. Y digo que la condición del mundo me parece análoga. Es decir, que no se puede... De otro lado, el imperialismo norteamericano se está disolviendo por sí mismo. Pero en favor de otros poderes que no sé hasta qué punto serían mejor. Depender de los chinos post-maoístas devenidos neocapitalistas no me parece una gran idea. Pero, efectivamente, cuando pienso en Latinoamérica con estas transformaciones que se hacen en diferentes países. Con un país como Brasil, que tiene muchos recursos y una buena capacidad de revoltarse un poco al imperialismo norteamericano, etc. Yo espero solo en estos. Pero esto que Latinoamérica me parece... Yo lo he dicho en una ponencia que he dado a Quito hace un poco mítica. Es decir, América Latina como futuro de Europa. No que se trate de importar simplemente a Castro, a Chávez, a Europa. Pero que el constituirse de un bloque no imperialista, no puramente desarrollista, modernista como la China y la India, que está deviniendo un otro competidor, aunque en India todavía hay vacas sagradas. Es decir, que como gran modernidad no estamos. Yo creo que el término de referencia puede ser la transformación, entre comillas, socialista de América Latina. Con todo lo que... Lo sé que hay una parte de mitología en esto en mi cabeza porque... Y sobre todo una parte de responsabilización porque yo cuando vengo a América Latina digo se necesita una revolución, que la hagan, por favor. Nosotros absolutamente no podemos hacerla. Y, entonces, hay mucho dudoso en lo que estoy diciendo. Pero a mí, efectivamente, me parece que la existencia misma de Morales, de Chávez, de Lula, incluso de Correa, que ahora parece de venir siempre más reaccionario en el sentido que él impone una ley de prensa donde se obliga a la prensa a decir la verdad. O más o menos como esto. Pero, ¿dónde está la verdad? En el poder estatal. No sé. Entonces, esto me da un poco de dudas. Pero, básicamente, yo creo que se trata... El mundo islámico, por ejemplo, yo creo que Ahmadinejad tiene todos los derechos de hacerse una bomba atómica, como todos sus vecinos la tienen, él, si puede, se la haga. Incluso que me parece que en el mundo del terror atómico recíproco de Estados Unidos y Unión Soviética se vivía más seguro que ahora. No creo que, obviamente, esto sea una razón para lamentar la desaparición del comunismo staliniano. Pero, efectivamente, lo que pasaba era un mundo más equilibrado, donde había tensiones, si había limitaciones recíprocas, ahora me parece. Todos los que no comparten el pensamiento de Washington son terroristas. Oye, no se puede imaginar que son otros. Son simplemente bandidos. ¿Cree usted que el futuro de Europa, al menos en parte, sea musulmán? Esto no lo sé, pero no lo pienso fundamentalmente. Yo creo que el islamismo, que se individualiza mucho de manera identitaria hoy, incluso en Europa, lo hace porque es una... no es una minoría, pero es un grupo persecutado. Los islámicos, los jóvenes de las banlieues de París, son tanto violentos, incluso porque viven en las banlieues. Es decir, si podían compartir una civilización más recíprocamente comprensiva y no económicamente tan dura con ellos. Entonces, la idea de la islamización de Europa viene sobre todo en el espíritu de los dominadores cristianos, etc., que tienen miedo de esto. A mí me parece que pasa, es posible un proceso de secularización del mismo islam que no deviene más una fuerza como en el tiempo de Mahometo, deviene otro. Esto no lo sé, lo espero. La contaminación entre culturas diferentes crea siempre situaciones de equilibrio cuando no hay demasiado fuertes motivaciones de tipo económico, político duro. Yo no creo en el fundamentalismo islámico. Sí, hay, obviamente, como hay un fundamentalismo católico. L'Opus Dei es L'Opus Dei, pero L'Opus Dei, por ejemplo, tiene la ventaja de ser, sobre todo, una forma de masonería económica. Es decir, que practican la política del poder y no una política del fanatismo absoluto. Utilizan el fanatismo para hacer dinero, para ocupar posiciones. Del islam, no sé. Yo, fue también, ahora soy invitado a un congreso, a un congreso mundial de filosofía a Teherán. Ellos lo organizan. ¿Cómo decir? Algo pasa, no son solamente gente que nos prohíbe de leer lo que… todas las revueltas de Teherán en los meses pasados son mucho, muy dudosas para mí. Porque, bueno, ¿quién son? Que, sí, obviamente, yo creo que hay una… hay también una… un pueblo que no comparte todo lo que hacen los ayatollahs. Pero es tan vero que del fanatismo islámico se habla solamente cuando se revuelta al capitalismo, que a lo largo de siglos la Arabia Saudita es el mejor aliado de los Estados Unidos en el Oriente Medio. que es fanática, absolutamente intolerante, etc. Si no discute la hegemonía político-económica, no tiene… no es fanática. No son fundamentalistas. Finalmente, ¿cómo podría la filosofía favorecer a los derechos humanos de los homosexuales? Bueno, yo creo que demostrando que no hay una ley natural, por ejemplo, todo lo que… cuando yo hablo de la… cuando entiendo el Papa hablar de la ley natural, siempre obviendo que decir que él defiende la ley natural significa simplemente que quiere imponer la ley católica incluso a los que no son católicos. Porque si el matrimonio por naturaleza es indisoluble, se trata de prohibir el divorcio. Pero esto es un juego. Entonces, pienso que todo está… incluso decimos el hecho que la filosofía católica oficial siga siendo una metafísica racional dura, depende solo del hecho que se trata de imponer incluso a los que no creen, los que los católicos creen que sea la ley natural. Es un facto de autoridad. Siempre me recuerdo que mi director de conciencia, cuando era un católico más practicante, que era un estudioso de Santo Tomás, me contaba que la Suma contra Gentiles, que es como un tratado de teología natural, era como un manual para los misioneros que van a predicar el cristianismo a los no creentes, incluso a los islámicos. Se trata de demostrar ante todo que Dios existe, etc. y después explicar que Dios no ha hablado a través de Jesús. Pero aunque la idea de teología natural, como se desarrolla en la Edad Media, tiene ligámenes con el problema de la dominación. Es decir, es porque tengo que convertir pueblos, otros, al cristianismo, que tengo que predicar una metafísica que vale para todos. El universalismo siempre ha sido esto. Ha sido un esfuerzo de tomar poder en todo el mundo con la idea que como tenemos las verdades universales, tú tienes que reconocerlas. No, absolutamente. Yo hago mi lucha en Italia para, decimos, el reconocimiento de las uniones homosexuales. Aunque no sepa, hay como dos actitudes de los homosexuales frente a esta idea, por ejemplo, del matrimonio homosexual. De un lado, se dice que sería una afirmación de derechos, etc. Del otro, muchos homosexuales tienen miedo de perder su propia carga revolucionaria con esto. Finalmente, de venir una familia como todos los otros, con los mismos problemas, etc. Es una gran promesa de felicidad. Obviamente, todo se trata de ser reglado con la base de derechos fundamentales de las personas. Si la Constitución dice que cada uno tiene el derecho de casarse, bueno, ok, casámonos. Incluso en la Constitución italiana no está escrito que el matrimonio es una reunión de un hombre y de una mujer. Si se estudia, yo he discutido esto con un amigo juez constitucional, efectivamente. Él me dice, no, pero si tú vas a buscar los actos, las discusiones sobre la Constitución, no hubo absolutamente ninguno que pensaba que el matrimonio no era esto. Entonces, lo se daba como obvio. Sí, de acuerdo, yo digo, pero las constituciones se pueden transformar sobre la base de la modificación de las costumbres, etc., etc. Creo que en Italia no va a pasar tanto temprano. Por lo menos habían hecho proyectos muy, muy, muy débiles de uniones civiles, de pacto, ¿cómo se llama?, el PAC, el PACS, que era el pacto francés, etc. Sería ya algo porque hay todos los problemas de compartir prácticamente… Yo conocía, no sé la historia de una pareja de lesbianas, de la cual una era muy rica, la otra muy pobre. Se muere la rica, la otra es echada inmediatamente de la casa por la familia de la primera porque él no tiene ningún derecho. Esto se trata de arreglarlo, obviamente, y otras cosas como estas. Yo quería preguntarle, ¿usted vino a Lima invitado para presentar un libro? Sí, no, yo vino a Lima invitado por el Instituto de Cultura Italiano que quería hacerme hablar a la Feria del Libro. Y como yo estaba antes en Colombia, en los últimos días antes de venir acá, fue a Colombia con una delegación organizada por un grupo que se llama Justice for Colombia, que es un grupo de monitoreo de los derechos humanos a Colombia. Y, entonces, me puso juntos las dos misiones. Pero, a Lima había venido otra vez, decía, yo soy profesor o doctor honoris causa de algunas universidades, incluso católicas acá, ¿eh? La primera fue la Pontificia Universidad Católica del Perú, que me nombró profesor honorario, que significa así, honorario, obviamente. No, he tenido amigos por esto. Después me invitó la San Marcos en la Garcilaso de la Vega, hace dos o tres o cuatro años, no sé, cuando vino que había como una disputa que tenía que darme. Y lo tomé de todos los dos lados. Entonces, conozco bastante ya Perú, Lima, personas por acá. No diría que conozco el Perú, básicamente. Ahora, por ejemplo, discuto con un amigo, que es un amigo de izquierda, que, pero, dice que Fujimori ha sido un gran presidente porque ha hecho una política económica eficaz. Esto yo no lo digo porque tengo muchas dudas. Siempre he pensado que Fujimori era más o menos el demonio. Pero, ahora, este chico que estudia economía, sociología, etc., que lee un autor peruano que se llama De Soto, que es un liberal, obviamente. No sé, esto me... Por ejemplo, cuando pienso, si conozco Perú, bah, lo conozco. Conozco al profesor López Soria, que es un amigo que llega ahora. No lo sé. Y la última pregunta. Ayer, en la presentación del libro, tuvo usted ocasión de hacer un debate con Monseñor Bambarín. ¿Cuáles eran las posiciones, más o menos, rápidamente? Monseñor Bambarín, yo tenía un poco de, decimos, no de temor reverencial, pero como sé que un buen amigo del director del Instituto de Cultura Italiano no quería transformar esta discusión como una... las cuentas con una iglesia católica. Porque incluso yo tengo... como decir, tengo como un... un actitud bastante... reconociente a la iglesia católica italiana, italiana que me educó. Yo creo que, como tenía una familia muy insubsistente, una mamá y una sobrina, una hermana. Porque mi papá había muerto, etc. No eran muy pobres. Mi mamá era una sarta, una cosedora. Sí. Entonces, no... Ahora, el punto para una formación del carácter es de encontrar como alguna institución. La familia generalmente es suficiente, pero cuando una familia es demasiado débil, pasa esto. Yo conocí en la juventud católica en los años 50, mucha gente... Humberto Eco, por ejemplo, él es un dirigente de los estudiantes católicos. Otro como Furio Colombo que devenió director de la... del diario del Partido Comunista... del ex Partido Comunista. Y con el cual ahora no estoy muy de acuerdo porque él... no sé si es judío. Yo lo conocí como dirigente de un movimiento católico de jóvenes. Lo digo con la idea que puede ser que en este momento de la historia italiana, años 50, la única fuerte agencia de socialización juvenil era la acción católica. Había poquísimos círculos de jóvenes comunistas, por ejemplo, pero que exageraban. Yo tenía un compañero de escuela que sus padres lo conducían el primer mayo a manifestar todo con un hábito rojo. Pero él se sentía un poco incómodo. Pero, ok, esto era la... Tengo básicamente una relación de confianza en los curas que, como he dicho ayer, nunca me molestaron. Tenía que ser muy feo. No sé, era un pequeño santo que me respetaba. Como se siente ahora toda esta historia de pedofilia. Incluso no divino o homosexual porque los curas me corrompieron. Absolutamente no. Siempre me... había como... Encontré curas excelentes. Es decir, ni siquiera fanáticos, gente racional, etc. Y, ayer, por la noche, cuando encontré esto, Monseñor... ¿Cómo se llama? Bambarén. 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 Tenía como... No quería hacer una polémica demasiado sangrienta. Esto es el punto. Él mismo se mantiene en una posición siempre muy dogmática. Es decir, tenía como algunas ideas. Pero cuando yo he dicho que me parecía que el cristianismo tenía que ser menos dogmática, más caridable, él aceptó. Me pareció un poco exagerado su tesis que el catolicismo había ayudado a la liberación de los pueblos. Porque, sí, los misioneros se llegaron con los conquistadores. Es verdad que hubo Bartolomé de las Casas, etc., etc. O las reducciones de Paraguay, de los jesuitas. Como siempre en la historia de la Iglesia, uno puede citar lo que es bueno y olvidar un poco lo que es malo. Incluso, cuando él hablaba del sangre de los mártires, que es semilla de cristianos, que es una expresión que yo aprendí de pequeño. Sí, pero yo no puedo olvidar que las grandes conversiones de la Antiquidad que establecieron el cristianismo en el Occidente fueron conversiones de pueblos impunidas, impuestos para reyes. Los cristianos, cuando, cuando devenieron amigos del poder, persecutaron durísimamente los paganos. Entonces, sí, es decir, obviamente, yo no sé si soy, por ejemplo, si soy efectivamente convencido que la historia de la Iglesia, que dura después de siglos, es una prueba de su divinidad. Porque ha utilizado muchísimos medios históricos y ha tomado, obviamente, con la caída del Imperio Romano, tomó muchísimo poder. Tanto que Carlos Maño ha sido encoronado por el Papa, es decir, que había esta relación. Entonces, no sé si todo esto es milagroso y una prueba que la Iglesia es una institución divina, como parecía decir Monseñor Bambaré. Pero, me parece, sí, yo creo que el público esperaba más, más lucha sangrienta. Yo no tenía, no tenía ganas. O sea, lo que usted me dice, esa pretensión católica que el Papa habla y cuando habla es infalible, por supuesto no está... Bueno, por supuesto, es una barbaridad. Incluso la idea de la infalibilidad del Papa se estableció como dogma en 1870, el año en el cual la Italia unificada destruyó el Estado del Papa, que ocupaba una gran parte en la mitad de Italia, desde Boloña hasta Nápoles, por ejemplo, más o menos. Y le dejaron solamente la pequeña ciudad del Vaticano, que a mí me parece incluso demasiado. Porque ejercita muchísimo, muchísimo poder desde esta fortaleza. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ah, sí, cierto, el micrófono. No voy a robarme un microfonito. Guau, 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 guau. Guau.